¡Hey, chico, chica! Bienvenido nuevamente a una emocionante meditación. El título para hoy es Un Buen Sentinela. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías 21.6 que dice así Ve y coloca un sentinela que dé aviso a todo cuanto vea. Te conté que la suricata tiene maestro para enseñar a los de más pequeño a conseguir su alimento. Hoy te quiero contar que también son buenos sentinelas. Pero ¿qué es un sentinela? Es alguien que está vigilando, es decir, mirando que no venga un enemigo, ni que el peligro lo sorprenda. Las suricatas siempre están juntas y cuando salen a buscar comida o mientras la otra comen, una suricata es el sentinela, que es el que cuida a los demás. ¿Sabe cómo lo hace? Se sube a un árbol o a alguna parte alta donde pueda mirar bien. Si ve algo sospechoso emite un grito. Cuando los demás escuchan se esconde. ¡Qué buen trabajo el que él hace! Tú también puedes ser un sentinela. Puedes decir a un amigo que es peligroso cruzar la calle solo o que no es bueno hablar con extraño. Pronto Jesús vendrá a buscar a todos los que le aman y cuando compartimos esa buena noticia nos convertimos también en sentinela. Y debes saber que en estos tiempos necesitamos de esa persona que le vayan a hablar del evangelio a otra persona que lo necesita. Y estará convirtiéndote en un sentinela dándole aviso a la gente que para este tiempo debemos portarnos bien. Por eso, acompáñame en esta oración. Querido Dios, ayúdame a ser un buen sentinela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!